Nuevamente, tanto la sede regional como las oficinas cantonales del Ministerio de Salud en la zona sur del país, obtendrán este año el galardón de bandera azul ecológica. Cristian Valverde, director regional de la institución, explicó que se dio continuidad a este proyecto y se protege el medio ambiente. Precisó que la única sede que no obtendrá esta bandera será Corredores, porque actualmente se está concretando un proyecto de remodelación de las instalaciones. Tenemos prácticamente comunidades en toda la región y a excepción de Corredores, las oficinas locales de nosotros, las áreas rectoras de salud y la dirección regional, estamos obteniendo el galardón también de bandera azul ecológica. En el caso de Corredores es por un tema de que estamos en remodelación del edificio, entonces no pudimos participar. En el área rectora de salud esperan a finales de este mes participar en el acto donde recibirán el galardón. El año pasado también lo obtuvimos, es el segundo año en que se obtiene, por parte de las oficinas de nosotros y las comunidades que hemos estado organizando para trabajar. El próximo lunes 29 nos lo hacen las entregas. El trabajo hacia la comunidad, recuperación de espacios, campañas, acciones dentro de la misma institución, son factores que los harán acreedores de este premio. Hay toda una serie de fases que hay que ir cumpliendo, hay que reunirse con la comunidad, tenemos que recuperar espacios, tenemos que ver el tema de los criaderos de dengue, tenemos que dar charlas, capacitar a las comunidades, organizarlas para trabajar en temas de salud básicamente. Bueno y es que eso es dar el ejemplo desde casa, que siempre se cuestiona el Ministerio de Salud. Es correcto, tenemos que empezar por nosotros para que podamos convencer a las personas de cuáles son las actitudes que tenemos que tener. Valverde indicó que el objetivo es ser ejemplo y trabajar de la mano con el medio ambiente. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Suscríbete!